Qué lindo ver la gente contenta en tiempo de Navidad. Ver las calles iluminadas, los negocios adornados, ver las imágenes de los pesebres ubicados en distintos lugares. Es un tiempo en el que mucha gente renueva su esperanza, renueva su calidez. Es un tiempo en el que muchas personas extrañan a algunos seres queridos que no están. La verdad que es un tiempo de mucha intensidad emocional, la Navidad. Pero hay cosas que a veces empiezan a sacar de foco la realidad de la Navidad. Y si entendemos cuál es el corazón original de la Navidad, vamos a descubrir que sí hay motivos para estar muy contentos. Lo que pasa es que si centralizamos la Navidad, ese folclore que se le agrega, nos va a aparecer Papá Noel, nos va a aparecer la necesidad de tener a todos los parientes juntos. Y entonces ahí empiezan a aparecer los conflictos de que este no puede porque no está más y ya se fue de esta tierra. Y este otro que está peleado con el que te viene por allá. Y empiezan las insatisfacciones. Me gustaría poderme comprar ropa nueva para estrenar porque la cultura lo dice. Y el que no pudo siente que no está completo. Y el que pudo, aunque sea endeudándose, se quedó con un paquete que le quita paz. Muchas cosas empezaron a desordenar. Y es porque está fuera el enfoque. Usted fíjese, por ejemplo, que cuando ve las películas relacionadas con Navidad, muchas de las cosas las relacionan con magia. Y la Navidad no tiene nada que ver con magia. La Navidad sí tiene que ver con paz, tiene que ver con amor, tiene que ver con una realidad que es que Dios vino a la tierra a rescatarnos de toda esta angustia que estamos viviendo aquí abajo. Entonces, cuando entendemos que el centro de la Navidad es Jesús y su decisión de venir a la tierra para estar con nosotros, entonces descubrimos que detrás de la Navidad hay muchas cosas. Hay una tremenda generosidad, por ejemplo. La generosidad del corazón de Dios manifestada a nosotros. La Biblia dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa, a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Vino a la tierra para estar con nosotros. Y cuando estaba en la tierra le dijo a sus discípulos no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él nació en un pesebre, caminó por esta tierra, pero su objetivo final era recibir el castigo de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados para poder perdonarnos. Entonces, Navidad es tiempo de perdón. Navidad es tiempo de ir a buscar al que está apartado, al que está perdido. Navidad es el tiempo en el que entendemos que el amor de Dios se soltó sobre nosotros. Cuando pensamos en Navidad podemos sentirnos seguros. Si cuando estábamos tan mal Dios vino a la tierra a buscarnos y Él dijo no los voy a dejar, entonces sabemos que Él está siempre ahí. Pensar en Navidad es saber que nos sentimos amados porque la razón que movió a Dios a venir a la tierra en la persona de Jesucristo y que movió al Padre para enviar a Jesús a la tierra, eso es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y finalmente, Navidad tiene una marca especial, es un momento en que la vida llegó a la tierra. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso significa no solamente muchos años, sino buenos años, bendecidos, con satisfacción, con plenitud. Dios es bueno y por eso vino a buscarnos. Enfóquese en Navidad y va a empezar a sentir algo mucho más poderoso que la magia de la Navidad. Usted va a descubrir el amor de Dios abrazándolo y las fuentes inagotables del cielo que están a su disposición porque Él abrió el cielo para estar con nosotros. Que Dios te bendiga. ¡Feliz Navidad!